Es curioso cómo se tiende a asociar la nutrición al peso. ¿Cómo te ves? Las personas que están delgadas están sanas y las personas que están gorditas o tienen sobrepeso no están sanas. Y ya está. ¿Cuándo la nutrición va muchísimo más lejos que eso, que el peso? La nutrición es dar gasolina a tus células para que funcionen. Sin esa gasolina no vas a tener energía, no vas a crear masa muscular, no vas a crear masa ósea. Tus huesos van a estar más frágiles. Te va a costar más regenerar después de un accidente. Tu embarazo no va a ser el mismo. Y no hablemos ya del bebé. Tu periodo no va a ser normal, va a ser irregular y va a doler. Lo mismo con cualquier hormona en tu cuerpo. Hombres van a tener un montón de problemas con la testosterona. Si no alimentas a tu cuerpo, tus células no funcionan. Y no solo son los macronutrientes, son los micronutrientes. Los macros son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Mientras que los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Y así es como empieza toda condición. O sea, toda condición de salud. Por ejemplo, vas a empezar a tener problemas autoinmunes, problemas de digestión, problemas con tu periodo, con tus hormonas, con tu energía, problemas de testosterona, presión alta, colesterol alto. Un efecto domino. Siempre empieza con algo. Y una cosa lleva a otra condición. Siempre. Por ejemplo, personas que tienen SIBO. Ay, es que me hincho constantemente, poquito a poco. Y ya se vuelve una cosa regular, que cada vez que comes es horrible. Un dolor terrible. Te hinchas todo el rato. Pero empezó siendo una vez a la semana. Cada vez que iba por ahí a comer, por ejemplo. Y luego, cuando no haces caso a eso, empiezas con problemas en la piel. Ay, es que me ha salido un ronchón en la piel. Ya, es que ese ronchón en la piel no empieza porque sí. Es más, muchas vitaminas Bs, si están bajas, vas a tener lesiones en la piel. FYI, para tu información. Y una cosa curiosa que me he dado cuenta después de hablar con muchos pacientes es que las personas creen que saben comer. Que saben lo que es healthy, lo que es sano y lo que no es. Cuando me dicen lo que comen, yo les miro en la cara y digo No, es que estás muy equivocado o equivocada. ¿Cuántas veces has escuchado que tienes que comer pocos huevos porque tienen un montón de colesterol? Bueno, pues primeramente, cuanto más colesterol tú ingieres, menos se agregas. Eso es lo primero. Luego, el huevo es la proteína más completa que existe y está lleno de vitaminas y minerales. Y el huevo no te va a subir el colesterol. Te lo aseguro. Y esto es otro tópico para otro día, que es bastante largo. Pero no os preocupéis que vamos a hablar de esto y por qué empezó todo con el tema del colesterol y el huevo y los estudios. Y lo mismo con la carne, que es igual de malo que fumar. Ridículo. Pero bueno, esto es también algo que hablaremos en otro vídeo. Es que al final del día, la nutrición no es fácil. Por algo tú estudias tantos años. Y por eso también hay mucha bioquímica metida. Entonces, si tú no estás dando estos micro y macronutrientes a tu cuerpo, las células no pueden funcionar. Y luego, claro, tenemos el problema que hay mucha información errónea. Muchas personas dando sus opiniones, hablando de sus experiencias y al final acabas volviendo loco a todo el mundo. Y yo esto lo sé muy bien porque tantas personas me dicen Andrea, es que yo ya no sé qué comer, yo ya no sé qué es bueno, qué es malo. O sea, me vuelvo loca o loco. Y yo lo entiendo. Es bastante frustrante. Y luego también hay mucho conflicto de interés en la industria alimentaria. Por eso es tan importante que tú aprendas de nutrición. No te digo que te saques un máster en nutrición. Pero sí que tienes que aprender a leer etiquetas. Qué cantidades de macronutrientes tú tienes que ingerir. Qué alimentos tienen ciertas vitaminas o minerales. Cantidades. Por lo menos un mínimo. Y ya si te gusta y te quieres enterar aún más, genial, me encanta. Yo siempre digo, el saber es poder. Cuanto más sepas y más entiendas a tu cuerpo, mejor. Entonces, vamos a intentar cambiar esta mentalidad de que la nutrición es solamente físico. De cómo te ves. Que los delgados son los que están sanos y los gorditos son los que están... Porque te aseguro que hay muchas personas que están delgadas y no están sanas. Hay muchas personas que hacen deporte, están super fit, tienen unos cuerpos increíbles y no están sanos. Tú ves sus laboratorios, tú ves sus hormonas y no están sanos. Y tienen un montón de condiciones. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un montón de estas cositas. De las vitaminas, los minerales, los macros. Y cómo entender las señales que te da tu cuerpo y por qué empezamos a tener ciertas condiciones. Todo siempre tiene un porqué. Siempre.